Pasaremos a la tercera charla magistral en donde se presentará el tema de la familia como factor de cohesión en la educación y la socialización a cargo de otro invitado muy especial, el señor César Vidal, quien es doctor en historia, filosofía y leyes, periodista y autor de innumerables obras de historia, religión y cultura. Le damos la bienvenida al escenario de Aprendo 2017 con un fuerte aplauso. Muy buenos días, muchas gracias. Tengo que decirles que para mí es un placer y un privilegio el poder estar esta mañana aquí para hablar además de un tema que me parece tan importante como el papel de la familia como factor de cohesión en la educación y en la socialización. Permítenme que les cuente una historia para dar inicio a este aspecto. En la semana anterior, al 4 de julio de 1966, la U.S. Office of Education, la Oficina de Educación de los Estados Unidos, publicó un informe de nada más y nada menos que 737 páginas. El informe procedía de haber examinado los resultados académicos en 3.000 escuelas en Estados Unidos, haber evaluado a algo más de 600.000 estudiantes y haber entrevistado a varios millares de profesores. El informe además lo había llevado a cabo un equipo de una de las universidades más prestigiosas todavía hoy en día de Estados Unidos, la John Hopkins, bajo la dirección de un sociólogo que se llamaba James Coleman. El informe Coleman resultaba realmente desconcertante para lo que podían pensar muchas personas dedicadas a la educación. Por ejemplo, el informe Coleman llegaba a la siguiente conclusión. Las diferencias entre las escuelas en lo que se refiere a instalaciones y profesorado son tan pequeñas en relación al nivel de logros de los estudiantes que con pocas excepciones su efecto no llega a aparecer incluso en un análisis de esta magnitud. Curiosamente, el informe Coleman señalaba que no era ni las instalaciones ni los profesores lo que marcaba una diferencia en los resultados de los estudiantes. Dentro del típico pragmatismo del coloso norteamericano, la idea era qué marcaba la diferencia y la diferencia la marcaba la familia. No la inversión en instalaciones, no tampoco el profesorado. El informe Coleman, por supuesto, tuvo una recepción que no puedo calificar de fría, tendría que calificar de auténticamente gélida. Y tuvo una recepción, a pesar de que es el informe más masivo que se ha realizado sobre cómo se alcanzan resultados positivos en la educación, por tres razones. La primera es que menos de un año antes, el presidente Johnson había firmado la Ley de Educación Elemental y Secundaria. Y esa ley preveía que se iban a destinar fondos federales a muchachos sin recursos. La ley nunca ha sido superada, porque destinaba solo en un año 14.400 millones de dólares de los años 60 para cubrir a 21 millones de estudiantes. La idea de que de pronto alguien dijera que los fondos, las instalaciones, lo que cobraban los profesores no era tan importante, sino que lo que marcaba realmente la diferencia en los resultados académicos era la familia, no resultaba agradable. ¿Quién sabía si el presidente Johnson se iba a volver atrás y no iban a gastarse 14.400 millones de dólares del contribuyente precisamente en la dirección opuesta? La segunda razón por la que el informe fue acogido de manera gélida es que, por supuesto, había gente que ambicionaba ser funcionario, empleado público, y si al final la diferencia no venía marcada por el número de funcionarios, sino por la familia, había gente que tendría que buscar otro trabajo. Y reconozcámoslo, esto pesa muchísimo. Muchas de nuestras decisiones, en los más diversos estados del mundo, con los más diversos gobiernos, incluso con ideologías distintas, están más relacionadas con favorecer a determinados segmentos de la sociedad que con obtener los resultados que queremos, o se supone, que queremos obtener. La tercera razón, y esto era todavía más terrible, quedó resumida en una frase lapidaria de uno de los que leyó el informe. All is family. Todo es familia. ¿Cómo vamos a admitir que realmente al final lo que marca de manera decisiva los resultados académicos de los estudiantes no somos nosotros, no son los burócratas de Washington, no es el gasto público, no es el dinero que sacamos de los bolsillos de los ciudadanos, sino que es la familia? De manera que el informe resultaba tremendo. Por supuesto, en los próximos minutos, yo desearía que nos detuviéramos en la educación desde el punto de vista de la eficacia. Me importa verdaderamente un comino lo que pueda suceder con aquellas personas que viven a cuenta del Estado. Hay gente muy digna, pero evidentemente la función de la educación no es mantener legiones de personas a costa del contribuyente. Me importa un comino el avance de las ideologías a costa del dinero que sale de los bolsillos del contribuyente en forma de impuestos. Y me importa un comino los grandes negocios que se hacen con los contratos estatales que, por supuesto, también pagan los ciudadanos. Pero me importa, y muchísimo, la educación. Porque la realidad es que una nación sin educación, aunque sea rica, en la siguiente generación será una nación pobre. Y yo creo en los resultados, no en el mantenimiento de clientelas ni en la defensa de ideologías. En este sentido, no me voy a dedicar a especular sobre cuestiones académicas. Mi enfoque es práctico. Y voy a empezar poniendo los pies en el suelo. La República Dominicana tiene desafíos educativos verdaderamente enormes. Todavía cuenta a día de hoy con un 7,5% de analfabetos. Esa tasa de analfabetos en la República Dominicana llega al 11% en las provincias. Es verdad que en los últimos años se ha avanzado mucho en esa situación, pero no es menos cierto que al mismo tiempo que se avanzaba en esa situación, el 60% de aquellas personas que seguían el programa de alfabetización en la República Dominicana lo abandonó antes de concluir. El desafío educativo en términos de alfabetización en la República Dominicana es inmenso. Es uno de los mayores del subcontinente. No quiero hablar del desafío en las universidades. Según el ranking de Shanghái, República Dominicana no tiene una sola universidad entre las 500 primeras del mundo. No voy a pretender que República Dominicana tenga una entre las 50, ni siquiera entre las 100 primeras del mundo. Pero algo no marcha bien en la universidad en este país cuando no hay un solo centro universitario que esté entre los 500 primeros del mundo según el ranking de Shanghái. Y además quisiera añadir otra cuestión. Para terminar de complicar las cosas y agriarles la leche del desayuno, les diré que tienen ustedes una deuda pública que oficialmente es del 40% del PIB, pero que la mayoría de los economistas independientes están calculando en más de la mitad del PIB. Trabajan ustedes más de la mitad del año solo para pagar la deuda pública de este país. De modo que, si van a gastar dinero, piensen en qué lo hacen. La tentación ante una situación así, y yo comprendo que es una tentación, es pensar que todo se arregla con más gasto público. No es verdad. El examen de la educación en distintos países demuestra que hay países que gastan más en educación y sus resultados son casi miserables. el país de origen en España y otros países deben el porcentaje de gasto público menor, incluso los profesores están peor pagados, confinando y siguen dando la cabeza del idioma y el año más año de la educación. El primer país es mucho más pobre, mucho menos poblado, pagando peor a los profesores y con menos gasto público. La clave no es el gasto público. Tampoco la clave es el aumento de los funcionarios. Es más, quisiera decirles que esto es una lacra en los países latinos, pero quisiera decir que no solo es una lacra en los países latinos, sino que es una lacra universal y permítanme contarles una historia que demuestra esto. Durante el siglo XIX, en una región de Francia, se produjo un crecimiento inesperado de conejos. Los conejos se comían las cosechas, arruinaban las granjas y de pronto alguien concibió la idea de que para acabar con los conejos lo mejor sería soltar zorros. Y los zorros se comportaron bien, se comieron a los conejos, pero crearon otro problema, se comían también las ovejas y atacaban al ganado. De modo que alguien pensó en crear un cuerpo de gendarmes que matara zorros y funcionó bien, hasta que de pronto los gendarmes se dieron cuenta de que si se acababan los zorros también se acababa su trabajo. De modo que decidieron que el problema de los zorros no se acabara nunca. El gran problema de buena parte del empleo público es que tenemos que mantener a los zorros porque es que si no, ¿cómo nos vamos a ganar la vida? No tengo el menor problema en decir que vamos a acabar con los zorros y que, por supuesto, la gente tiene derecho a buscarse un trabajo honrado que no tiene que ser necesariamente a costa del contribuyente. Tercero, la tentación es pensar que utilizar la escuela como una forma de canal ideológico va a mejorar el país no lo crean no es verdad. No ha habido forma de pensamiento impuesto desde las aulas desde el marxismo leninismo al nacionalsocialismo alemán o la ideología de género hoy en día que haya mejorado jamás la calidad de la enseñanza. Resistan la tentación. No tiren el dinero por el retrete. No vayan detrás de ciertas situaciones. Vayan detrás de los resultados. El problema lo conocemos pero no todos los caminos llevan a solucionar ese problema. De la misma manera que si usted tiene un problema dental y yo reconozco su necesidad de enfrentarse con el problema dental pero le recomiendo que todos los días se cepille los dientes con azúcar yo puedo ser muy solidario con su problema pero le voy a ayudar a que sea un problema totalmente irresoluble. Hay que enfrentarse con la realidad. Y la realidad es que el trasfondo familiar y durante más de 50 años estudios globales parciales sectoriales en distintos países del mundo lo han demostrado es la clave para los resultados estudiantiles y para la socialización. Permítanme que les dé algunos datos. Por ejemplo en términos de lo que significa la presencia de los padres. Si los padres están involucrados por ejemplo padres que están dispuestos a leer a y con sus hijos la capacidad comprensiva no es superada por lo que aprenden en las audas. Más que demostrado niños que llegan a edades tempranas que empezaron a leer con sus padres y de sus padres y que tienen una capacidad comprensiva mucho mejor. Si los padres mantienen una comunicación una conversación habitual con sus hijos escuchan preguntas y responden su capacidad lingüística también es superior y hay más de una docena de estudios que avalan esto. Y por supuesto si los padres se dan cuenta de que la educación es importante eso significa un avance extraordinario en términos de resultados. También en términos de socialización fíjense solo en este dato aquellos niños o adolescentes que tienen padres en prisión tienen un 50% menos de posibilidades de acabar los estudios. No es algo indiferente esto no lo puede suplir el Estado puede intentar hacer algo puede intentar paliar remediar pero un padre en prisión es un 50% de posibilidades más de no acabar los estudios. Y por cierto si además los niños en vez de dos padres una madre y un padre solo tienen uno este es un verdadero drama que por cierto afecta más a los varones que a las hembras. Por supuesto yo sé que hay familias en las que solamente hay un padre un padre generalmente una sola madre pero eso no significa que sea la situación óptima. Una de mis mejores amigas una mujer absolutamente admirable una española que se llama Irene Villa y que perdió dos piernas y tres dedos de una mano como consecuencia de un atentado terrorista de la organización terrorista ETA consiguió superarse consiguió acabar dos carreras universitarias e incluso ha sido campeona de esquí paralímpico durante varios años. Es una mujer admirable por supuesto hay que mirarse en ella pero yo no le deseo a nadie que una banda terrorista le arranque las dos piernas para superarse. Por supuesto que tenemos que enfrentarnos con situaciones en las que efectivamente desgraciadamente falta el padre o la madre ha habido una separación un divorcio una muerte pero no es la situación ideal y esto marca una enorme diferencia. El Current Population Survey Annual Social and Economic Supplement del año pasado el suplemento de la supervisión anual de la población el suplemento social y económico de Estados Unidos marca por ejemplo los efectos de no tener un padre varón en casa. Nadie me va a discutir la importancia de una madre en casa y no me lo va a discutir entre otras cosas porque hace meses creé una fundación humanitaria para proporcionar trabajo a madres que no tienen a nadie para sacar adelante a su familia. Sé lo que significa ese sacrificio de una madre y creo que además en ciertas culturas habría que levantarles una estatua en las plazas de los pueblos pero no piensen ustedes que una familia sin un padre es una alegría y un problema secundario y se puede salir adelante. Según este informe del año pasado en Estados Unidos la consecuencia de crecer en una familia sin padre tiene siete consecuencias negativas e insisto afecta todavía más a los varones que a las hembras. Primero los hijos crecen con más agresividad no perciben que exista un orden suficiente en la casa y son más agresivos. Segundo tienden más a la depresión que los niños que crecen en una familia con un padre y una madre. Tercero su autoestima es más baja. Cuarto su rendimiento escolar es inferior. Quinto se involucra mucho más en el consumo de drogas. Sexto acaban en prisión con mucha más facilidad. Y la séptima circunstancia es terrible aumenta mucho más el suicidio. más del 65% de los suicidios infantiles y adolescentes se producen en los hogares donde no hay un padre varón. No es una cifra pequeña es una cifra para reflexionar. Ahora estos son los aspectos si ustedes quieren negativos permítanme darles algunos aspectos positivos que muestran hasta qué punto la familia tiene una enorme influencia. De acuerdo con un estudio de la Asociación Psicológica Americana basada en una serie de tareas de campo de la Universidad de Berkeley en Estados Unidos con estudiantes y a lo largo de cuatro años hay una conclusión a la que muchos habíamos llegado por simple observación con padres felices a hijos felices. La agresividad desciende por supuesto las criaturas crecen en un mundo mucho más armónico sus resultados escolares son mejores. les adelanto que no hay programa de ideología de género que haya conseguido esto ni ningún otro programa. Finalmente crecer en una familia donde los padres se llevan bien tiene un efecto de socialización y de resultados verdaderamente extraordinario. Segundo la identidad de los niños de los adolescentes se desarrolla de manera mímica por imitación no por enseñanza en las aulas. De hecho según los estudios del profesor Eric Erickson la unidad familiar es la mayor influencia en la identidad del niño. Por supuesto en las aulas le pueden enseñar que no copien los exámenes que procure ceder el paso a las señoras que en fin no haga ruido en clase o que no mastique chicle. Todo eso es importante yo no le quito su relevancia pero lo que forma el carácter y la identidad del niño y el adolescente de manera inconsciente e imitativa es lo que ve en casa. En otras palabras no gasten el tiempo enseñando que no tiene que ser violento cuando hay violencia y agresividad en la casa. No pierdan el tiempo diciendo que no beba cuando lo que puede contemplar continuamente son las borracheras familiares y por supuesto no le digan que es malo fumar si lo que está contemplando es como la gente de su familia se destroza los pulmones con el tabaco porque la identidad se desarrolla de manera mímica imitativa en el seno de la familia. Tercero y es muy importante en esa familia que funciona bien se supera mejor la adolescencia. Todos los que tenemos hijos y han pasado por la adolescencia sabemos que no es el momento más fácil de la vida y del desarrollo de una criatura. La realidad es que incluso en aquellos casos en que se producen episodios de rebelión en un intento de afirmarse como algo distinto de los padres si efectivamente la relación de los padres es armónica la adolescencia se supera bastante bien e incluso suelen regresar a los valores que aprendieron en casa aunque quizá los cuestionaran con 13 o 14 años y cuarto y esto es muy importante el comportamiento sexual también depende de la situación que haya entre los padres no sólo en términos de identidad sexual o de no tener dudas acerca del propio sexo sino en términos por ejemplo del sexo adolescente o de los embarazos adolescentes y en ese sentido las familias desestructuradas son auténticamente un caldo de cultivo para el embarazo adolescente lo cual dicho sea de paso es una verdadera plaga empezando para la pobre adolescente resumiendo y acabo la familia es central en los logros académicos y en ese sentido tenemos más de medio siglo de estudios que lo confirman puede que haya gente a la que no le gusta puede que haya gente que desee sacar a la familia de las aulas puede que haya gente que piense que podemos vivir sin la familia natural la realidad es que los logros académicos están más vinculados a la situación familiar que al dinero que gastamos en instalaciones o en funcionariado segundo la familia es absolutamente importante a la hora de conseguir una socialización positiva de evitar situaciones como los embarazos adolescentes como las crisis de identidad sexual como el empezar a consumir sustancias no especialmente adecuadas muchas veces para adultos pero menos para niños y adolescentes e incluso a la hora de controlar las drogas el ingreso en prisión o la agresividad y la violencia esto no puede ser sustituido con otras medidas no lo va a sustituir el dinero el dinero es bueno en la medida en la que lo administramos bien y hacia un fin que merezca la pena en la medida en la que lo dilapidamos para mantener contentos a determinados sectores simplemente lo estamos arrojando al retrete esto tampoco se va a sustituir con un aumento del número de funcionarios y en ese sentido de nuevo las estadísticas que uno puede cotejar al lado del informe PISA son demoledoras hay países que gastan mucho y por lo que sabemos gastan muy mal y por cierto además tendría que decir que a veces esos funcionarios en países de Hispanoamérica no existen simplemente alguien cobra lo que se supone que el funcionario debería cobrar del presupuesto y el hecho de la existencia no implica tampoco preparación tengo que decir que la enseñanza es una de las tareas más nobles que existen sobre la FAD de la tierra pero lamentablemente como con otras tareas hay gente que decide dedicarse a la enseñanza porque no tiene otra cosa que hacer y eso es exactamente igual eso es exactamente igual que la persona que decide entrar en el ejército sin pensar en defender a su país o aquella persona que trabaja en la sanidad y le importa verdaderamente un comino el dolor y la enfermedad del prójimo la educación es una gran vocación pero debe ser reservada a aquellos que efectivamente creen que la educación es la tarea más alta que se puede rendir a una sociedad y por supuesto quisiera añadirles que esto tampoco se puede sustituir con el adoctrinamiento ideológico por regla general el adoctrinamiento suele ser un desastre cuando en la antigua Unión Soviética un científico llamado Lysenka encontró en un momento determinado la genética marxista consiguió retrasar 40 años la genética en la Unión Soviética cualquier tipo de adoctrinamiento que toma las aulas como tubo de ensayo finalmente puede conseguir algo nuestros hijos quizás sean políticamente correctos pero no dejarán de ser unos asnos y en este sentido me temo que el lema de asnos pero progresistas no es algo que tenga que ser nuestra meta la familia tiene que decidir este país la República Dominicana se sigue enfrentando con grandes retos no pueden ustedes volver la espalda a los retos educativos de este país siguen siendo enormemente serios y la responsabilidad de ustedes es vencer esos retos nadie lo va a hacer por ustedes no sueñen que vendrá una ayuda de fuera para sacarles de sus problemas los problemas de los dominicanos tienen que ser resueltos por los dominicanos y por supuesto no esperen que van a poder responder a los terribles retos del sistema educativo a los desafíos que tienen en las aulas de primaria y secundaria a la situación ciertamente más que mejorable de su universidad sin comprender el papel de la familia y sin darle el lugar que tiene como elemento absolutamente indispensable y decisivo en los resultados académicos y por supuesto en la cohesión social y en la socialización si quieren avanzar no piensen en gastar más quizá no sea necesario si quieren avanzar no piensen en crear nuevas castas de personas que viven del dinero que les sacan de los bolsillos con los impuestos si quieren avanzar sean realistas y fíjense en una meta y si esa meta es mejorar la educación de este país si quieren avanzar apoyen a sus familias muchas gracias aplausos aplausos gracias